¿Qué? ¿En serio? ¿En serio tienes un elefante en casa, tío? ¡Madre mía! ¿Qué es eso, tío? ¿Cómo lo has puesto aquí? ¡Es el regalo de la Jessica! ¡Ay, la madre que los parió! ¿Y ahora qué? Tienes los cofres ahí, tío ¡Muy buenas! Yo soy Efigie y aquí os dejo el capítulo 3 de Dambaland Vamos a entrar a Dambalanda A ver qué dicen y qué se cuecen Vale, no tenemos carbón Hemos de ir a la Amination Bueno, y buscar carbón Y a buscar materiales Tenemos también que ampliar esta cueva Vamos a hacer picos Y nos vamos a nuestra Amination A ver si me acuerdo dónde era Me gusta Me gusta ahí arriba Vamos a coger comida Unas... Cerecillas ¿Y esto, tío? ¿Y esto, tío? Árbol de araña De telarañas Curioso Creo que estaba aquí Sí, sí Ahí está Ahí está nuestra entrada secreta A ver, ahora nos va bien Piedra Carbón Bueno, todo lo que sea Ahora mismo no tenemos de nada Y quiero... A ver, que no hay a nadie por aquí Ni un creeper Ni nada ¿Vale? ¿Es un murciélago? Sí, eso Y por aquí... ¿Qué hay? Ah, ya Un murciélago no ataca, ¿no? No Vale, vamos a picarlo Picamos, picamos Hacemos unos pasillos Vamos a hacer bien el pasillo Ponemos piedra aquí ¡Hostia! No me ha dado, ¿no? A ver A ver, es que le quito Vamos, pillamos la espaducha ¡Suelta! ¡Vámonos! Vamos a ver si puedo hacerle... Una barrera ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que ataco, que ataco, que ataco! Pon, 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 ponlo aquí ¿Por aquí? Vale A ver A ver, a ver, a ver el esqueletón Que no me raye, ¿eh? La verdad es que... La verdad es que... Debería iluminar la zona un poco ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí ¡Ven! 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 ¡ close! ¡Ven! ¡En! ¡Cuatro! ¡Otro! ¡Cuatro corazones! ¡Cuatro corazones! vale, vamos a pillar todo el carbón este granito, ok carbón, carbón granito, caliza humena de carbón no me da que oscuro, tío, si, si, he de iluminar esto pero ya, claro, como no tenía carbón vamos, 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 que hay más aquí, hay más, hay más, hay más uy, cuidado, eh ahí hay un precipicio guapo vale digamos este también carbón, carbón que no cabrón, eh, no es lo mismo mierda, se me ha roto creo que tengo otro, eh, pero bueno eso que fósil lluvia y lag guardamos todas las cosas hemos pillado vale vamos a hacer vamos a poner carbón en su sitio para que los dos hornos puedan currar un poco piedra, piedra, piedra y seguimos picando vale, vale vamos a uy, Jami Mera's Play se anuda la partida vamos a hacerle una visita vamos a visitarlo a ver que nos cuenta creo que hoy es su cumple, puede ser vamos a ver que se cuenta vale, gracias por dormir dispárese la gente wow un regalo un regalo enorme de hecho vamos a ver que es vamos a enterarnos bueno, por aquí a ver, a ver, a ver oh, que bonito uy, león me hagan miedo ese león yo, que susto puto león a ver, que haces tú ¿eh? ¿yo? vengo a ver tu regalo ¿qué? ¿en serio? ¿en serio tienes un elefante en casa, tío? madre mía ¿qué es eso, tío? ¿cómo lo has puesto aquí? es el regalo de la Jessica ay, la madre que los parió ¿y ahora qué? y tienes los cofres ahí y todo, tío hola, elefante bueno, ahora que está entretenido con esto vamos a ver su regalo ¿qué no hemos podido ver? imagino que habría un montón de cosas en el cofre pero bueno ojo, cofre de oro ¿eh? ¿cuánta capacidad tiene esto? madre muchísimas felicidades puerco vamos a ver que que hostia la hostia le pega uy el chico le ha pegado a través del cristal efigie guapo sospechoso sospechoso todo ya sospechoso el piropo y sospechoso sobretener la mano te doy una cosa muy legal o sea, ilegalísima y lo sacas fuera que a mí no me dejas vamos a ver si dale click derecho vale vamos a ver si lo podemos prolear que se quede con un elefante ahí vale, eso es click izquierdo le vamos a dar con click izquierdo a ver que me va a matar tío, este bicho a ver se tumba tú, que viera por mí no le he hecho nada no le he hecho nada ha sido un elefante está demasiado ocupado atacando a alguien ya no se pega Jaime no, no, no no, no no funcionó no, bro pero como se me ha quedado aquí a ver vale tenemos un corazón ahora sí ahora le voy a pegar le voy a pegar no, hostia tú jajaja lul madre mía con los regalos tío casi lo tenía y ahora y ahora Jaime está muerto a mí no me regaléis nada vamos a revivirlo le ha liado el elefante en cárcel madre mía a ver a los pies no, era esto ah no espérate que coger mis cosas vale vamos tú que no funciona que sí ahora 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 gracias de nata madre mía el elefante loco ay a ver a ver como como lo saca Jaime esto de aquí le voy a dar esto lo saca él dámelo ya te lo he dado a ver qué eso es tan ilegalísimo que te ha echado de la partida a ver rechazo 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 pero cómo le da tío cómo le da a través del cristal yo no lo entiendo no lo entiendo toma toma cómo te pega a través del cristal cómo puede ser la mierda cristal uy efigie entro y tú le pegas por detrás vamos a ponerle fuck bueno vamos allá vamos a seguir con lo nuestro que nos queda uff toda una vida nos queda toda una vida una vida cuadrada no me rayes tú ahora estás pesadito estás pesadito que estaba aquí el combo ven ven aquí te espero vale toma la falla para que te confíes otra otra no que cojones tío malditos creepers de mierda que te ha hecho tú ven ven aquí no he cagado contigo yo ¿cuántas quieres? vamos otra más no encima me quemas tío ahí está pelea super épica toma madre mía policía que llevaron una cuchara yo también pelea a cuchara seguro que estás haciendo algo ilegalísimo seguro seguro es que me lo vuelvo vale muy bien de momento no que tío el Jaime de verdad no te dice no no que va de momento ahí a ver hemos hecho ya el pasillo este central ¿qué pasa? tengo que iluminar esto la madre que lo parió no 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 no